ACM, al compás del mundo. Para nosotros es de mucha satisfacción estar aquí en este municipio de Moca y ver cómo ha dado inicio ya también a esta organización municipal y ver cómo Moca se comienza a articular en torno a una coalición también a luchar contra la corrupción y la impunidad. Es importante que esta lucha contra la corrupción y la impunidad comience a formar estructuras a nivel local y que se le comienza a dar fuerza a esto porque esto es un asunto que va más allá del día 22 cuando le entrega la firma, va más allá del día 27. Este es un proceso de lucha que va hasta que le pongamos un pare a la corrupción. Hacemos un llamado a toda la comunidad, hacemos un llamado especialmente a los jóvenes a que entiendan que esa corrupción es la que se roban las oportunidades de ustedes, esa corrupción es la que se roba su puesto de trabajo, esa corrupción es la que se roba el dinero que debería ir dedicado a estudios universitarios, a cursos técnicos, esa corrupción es la que nos roba el dinero de la educación, de la salud y de la justicia, así que combatir la corrupción es luchar por un país donde se nos den todos esos derechos que se nos están arrancando, porque ese dinero que se roba la corrupción es el dinero tuyo, el mío, el de ellos, es nuestro dinero, el fruto de nuestro trabajo, así que vamos a luchar contra la corrupción. ACM, al compás del mundo.